Mundo Dragon Ball quiere regalarte 4 super premios por los casi 1 millón de suscriptores en el canal. Para poder participar debes estar suscrito y darle like y comentar en este video. Estaremos sorteando una laptop Apple, una Xbox One, una Playstation 4 y una Nintendo Switch. Recuerda que entre más veces comentes, más oportunidades tienes de ganar. El modo Super Saiyajin Fase 3. Es la más fuerte de todas las formas de Super Saiyajin normal en el manga y el anime originales. Es la tercera forma de Super Saiyan, el sucesor de la primera y segunda transformación. Las etapas variantes de la primera no son transformaciones por separado, sino más bien extensiones de la primera. Durante años fue la transformación más poderosa, pero eso cambió con la aparición de Vils Dios de la Destrucción. Super Saiyajin Dios es el estado de los dioses alcanzado mediante el ritual de 6 Saiyajines de corazón puro que aparece en la película Dragon Ball Z. La batalla de los dioses y en Dragon Ball Super. El poder, espíritu así como la apariencia del Super Saiyajin Dios provienen del alma enfatizada de Yamoshi, el Super Saiyajin original, quien se manifiesta y es invocado al buscar y recibir el poder de 6 Saiyajines de corazón puro a lo largo del tiempo, el cual es adquirido por Son Goku y Vegeta por un ritual especial o por entrenamiento. Super Saiyajin Fase Blue. Es una variación y derivado del Super Saiyajin tras la asimilación del poder del Super Saiyajin Dios así como la versión del Super Saiyajin Dios Super Saiyajin de un mortal, en contrapartida con la versión divina de un Kaioshin conocida como Super Saiyajin Rosado. El modo Super Saiyajin azul otorga más poder y, combinado con el Kaioken, demuestra ser una técnica de temer. El Ultra Instinto Omigate no Goku y Imperfecto. Estado que alcanza el Saiyajin Goku pero no es una habilidad exclusiva de los Saiyajines, pues algunos dioses de la destrucción pueden utilizarla. A palabras de Whis. El único problema de Goku con este forma en estado imperfecto es que aunque pueda esquivar inconscientemente, todavía no puede atacar inconscientemente. Él cae en la trampa de pensar cuál es la mejor manera de atacar. Por lo tanto, es bueno para esquivar, pero sus ataques son débiles en comparación, a su vez, este forma agota toda la resistencia y energía de Goku. Ultra Instinto Perfecto. Es aquella en cual deja de pensar los movimientos del adversario y conecta con más profundidad cada uno de sus golpes. En esta manera el Saiyajin Kakaroto puede estar por encima de Jiren y con ello se espera que gane el torneo del poder. Hasta el momento es la más épica su manera de alcanzarla se debe al gran sacrificio del príncipe Vegita. Su cabello tiene un toque angelical. Pero a ti cuál te gusta más de todas ellas. Me gustaría que me dejaras tu opinión en la casilla de comentarios. Dejaré unos mega saludos para los que aparecen en estos momentos. Nos vemos en el siguiente vídeo papus. Bueno, yo le doy gracias al canal Mundo de Agua. Mundo Dragon Ball por haberme regalado lo que es la Play 4. Estoy agradecido por que ellos me regalaron la Play 4 y espero que sigan apoyando el canal de Mundo Dragon Ball. Porque gracias a ellos uno puede obtener lo que uno desea para divertirse en todo su juego y seguirlos apoyando a ellos. Y tú que esperas, tú también puedes ser un ganador cada mes con cada premio que Mundo Dragon Ball te puede regalar. Gracias a sus patrocinadores. Recuerda que cada mes realizaremos sorteos para que tú puedas ser un próximo ganador. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!